Esos tres cantones de la zona sur del país fueron escogidos para implementar un proyecto para potenciar e incrementar la siembra del cacao. Oscar Brené, gerente del Programa Nacional de Cacao del Ministerio de Agricultura y Ganadería, dijo que la intención es reactivar la actividad. El funcionario dijo que el cacao es un producto importante, que hay que potenciarlo y que esos tres cantones, como Corredores, Golfito y Osa, hay lugares aptos para la siembra. Bueno, realmente estamos en una etapa de cambiar la dinámica del cacao. Tenemos una nueva oportunidad. Costa Rica es un país que tiene una calidad de cacao con aroma y sabor de cacao fino que debemos potenciar. La zona sur tiene áreas aptas para el cultivo del cacao y ahora tenemos una nueva tecnología de usar clones de cacao recomendados que conserven esa calidad, pero que también nos provean de resistencia a las enfermedades actuales y también que nos dé buenos rendimientos. Brené les dijo que actualmente se está haciendo un análisis en los terrenos y también en los lugares. Para esta iniciativa se contará con apoyo público-privado, pues la intención es construir viveros y darles acompañamiento a los productores. Haciendo un análisis de toda la situación del cacao en la zona sur y hemos, con la ayuda de una organización que se llama Aliarse, hemos hecho una alianza público-privada con la empresa Connectivity que compra cacao a Costa Rica y qué parte de esos fondos va a beneficiar a los tres cantones de la zona sur de la región Brunca. ¿Cuáles cantones son esos tres? Corredores, Golfito y Osa, digamos, son los cantones que van a ser inicialmente beneficiados de acuerdo a un diagnóstico o una consultoría que estamos. Para el proyecto se contará con clones del Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza Cátie, que apoya con variedades como híbridos, resistentes a la enfermedad de la molinia y en excelentes resultados en calidad. Para ello se cuenta con una finca experimental ubicada en el kilómetro 37 en el Cantón de Golfito. Son unos fondos que vienen de la compra de cacao, que se han destinado a esto y posiblemente solo permita establecer algunos viveros, algunas parcelas de validación, pero que con la ayuda tal vez de otras instituciones como el INDER, como Ode Sur, como el Ministerio de Agricultura y Ganadería, con el apoyo de muchas organizaciones de productores que hay en los diez cantones de la región, podemos hacer algo más. Bueno, eso es interesante don Oscar, ¿por qué se escogen específicamente esos tres? Estamos hablando de seis cantones. Precisamente se hizo un análisis del potencial que existe en esta zona y la poca disponibilidad de material genético en la zona. Los clones que se están recomendando actualmente son clones que se han experimentado por parte del Cátie y ya están en un jardín clonal en kilómetro 37. Para brindar detalles de esta iniciativa, el 25 de noviembre se reunirán en las instalaciones de la Cooperativa de Productores de Cacao en el kilómetro 29 del Cantón de Golfito.